Es la bebida tradicional de los mayas. El pozole yucateco tiene su origen en la historia y es hasta nuestros días una de las favoritas entre propios y extraños. Según comerciantes del mercado, esta bebida la compran familias de mucho dinero y de escasos recursos. Es decir, que su sabor conquistó todo tipo de clases sociales en Yucatán. El pozole con poco, con mucho hielo, es el favorito de mucha gente. Y lo consumen, pero ahora sí que es de todas las clases sociales. A ver si puede venir una gente rica a buscártelo, igual la persona que se va a su trabajo en el vida obrero también. El pozole con poco es muy accesible al bolsillo de todos los yucatecos, pues se vende de 5 a 10 pesos. Y su consumo aumenta en estos días de calor y por las ayunas que marca la religión católica. Ahorita que empieza la temporada de cuaresma, inclusive aumenta nuestra venta, porque mucha gente el viernes santo viene y lo consume más que nada por sus ayunos a veces, solamente toma el pozole. Y con el calor ahorita, pues es refrescante más que nada, aguanta más que una torta. A veces la torta se echa peor de temprano por el calor. En cambio con el pozole, pues les aguanta más y también sacia el hambre, igual los ayuda bastante. El sabor al natural es sumamente agradable. Sin embargo, también es posible disfrutarlo en diferentes variantes, con coco y cacao. Y también más tarde, también tengo una tía que maneja el pozole con cacao, que ahorita cuando tenemos mucha gente de fuera, lo viene y lo pide. Entonces tengo una tía que ya más tardecito te trae hasta el pozole con cacao. Eso es lo nuevo ahorita últimamente, el pozole con cacao está consumiendo bastante. El proceso de elaboración es muy similar al del mixtamal, pues se debe calentar el maíz hasta que los granos exploten. En este momento se añade un poco de cal, posteriormente se lava y se muela igual que la masa para tortillas. No es muy complicado y el resultado es delicioso. Una vez listo, se selecciona por porciones, en formas esféricas. Es así como se vende, listo para preparar la bebida. Reportado para Eclipse Televisión, Elca González.